Bueno, voy a decir Mucho miedo tuviste de querer Hoy cobarde se volvió tu corazón Sabiendo que mi alma te adoraba Me dejaste hasta sufrir con mi dolor Mucho miedo tuviste de querer Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tenerme entre tus brazos De este pobre corazón que te ofrecí Espero que con el tiempo te arrepientas Que en la vida te acuerdes de este amor Más cuando oiga mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Música Fue mentira pensar que me querías Ahora tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Música Muy ingrato tu cobarde corazón Música Espero que con el tiempo te arrepientas Música Y en la vida te acuerdes de este amor Música Música Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Música Música Gracias por ver el video.